La señorita Mabel Castillo también fue elegida por parte de los beneficiarios del proyecto de las 100 viviendas al comité que se va a encargar de analizar todo el tema relacionado con la solución de este problema. ¿Qué balance hace de la reunión sostenida ahora en este día? Bueno, el balance fue muy bueno para los beneficiarios porque llegamos a acuerdos con la alcaldesa, con el magistrado que es donde quedamos de organizar un comité en el que me encuentro conformando. El 29 será una audiencia virtual donde estarán citados Corporación de Vivienda Digna, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el municipio de Sandona en cabeza de la alcaldesa, las tres personas que conformamos el comité y las personas en general que quieran participar mirándola, la audiencia. Mabel, usted tenía varias inquietudes, ¿las despejó? ¿Cuáles fueron esas inquietudes que usted le presentó al magistrado? Algunas inquietudes, dos preguntas que se alcanzó a hacer, pero me faltaron más inquietudes que voy a resolver el 29, este 29 de agosto. Entre esas inquietudes que resolvió, ¿cuáles son? Una era de las inquietudes, de las dos preguntas que yo le hice, fue la primera del censo, que tiene que ser conformada por todos, el censo no solo por alcaldía municipal, sino por todos los que cometieron este... y otras que me quedaron en duda ahí, que fue lo de qué pasa con esas familias que ya hicieron la casa y que no se les ha resuelto, también lo de las pólizas, que si ya la reclamaron o no, lo de... también lo de... qué lleva ahorita el magistrado, lo de... lo de la fiscalía, lo de conformar las copias a la fiscalía, lo de las personas involucradas en este... en este proyecto. ¿Usted es partidaria de que el censo se haga de manera detallada, es decir, más allá de la parte constructiva, también verificar y confrontar si esa construcción fue realizada con el censo o con recursos propios de la familia? Pues sí, la verdad este censo fue... pues no estuvo tan... ¿Tan detallado? Tan detallado. Pero la verdad ahora pues como nos dijo que podíamos ir donde el personero y que él mismo y decirle la verdad de lo que todos nos habían entregado y eso, entonces decidimos que vamos a hacer una carpeta de... de... de cada familia donde vamos a adjuntar lo que nos dieron, lo que no, los materiales que nos... que nos quedaron debiendo, las fotografías de cómo está la vivienda para tener más detalladas las cosas. Mabel, en el transcurso de... desde el 2010 hasta la fecha, ustedes se recurrieron a una acción popular. ¿Qué entidades o personas o abogados les ayudaron? La Defensoría del Pueblo, el abogado de la Defensoría del Pueblo. Tenemos mucho que agradecerle a él porque por él estamos hoy celebrando este fallo. ¿Esa fue la entidad a la que ustedes se dirigieron o también recurrieron a otras entidades del Estado? No, esa fue la que nos dirigieron. Que nos dirigimos pues y gracias a Dios nos prestó la atención necesaria. ¿En la Defensoría del Pueblo entonces fue quien interpuso la acción popular ante el Tribunal Administrativo de Nariño? Sí, él fue. Y luego cuando ya hubo el fallo y hubo una impugnación por parte del DNP, ¿nuevamente los asesoró para que eso se fuera al Consejo de Estado? Sí, señora. De la Defensoría del Pueblo. Recibimos todo el acompañamiento. Mabel, pues le agradecemos. Muy inquieta usted y de aquí en adelante va a cumplir un papel fundamental por todas las 100 familias de aquí de San Doná que buscan que se les respeten sus derechos. Muchas gracias. 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 Gracias.